Quiere mi esposa mía Como te quiero yo a ti Si no dejaste quererme Juntos vamos a vivir Estos hijos que me has dado Tú me has hecho muy feliz Como te quiero a ti A nadie más quiere Te juro que nunca te olvidaré Porque el amor que Dios Nos regaló a los dos Para que siempre pensemos en Él Para ti esposa mía Gracias, gracias por esos años que has vivido a mi lado Y por esos hijos que me has dado Siempre, siempre te seguiré amando Este hogar que hemos formado Lleno de dicha estará El amor que nos tenemos Por siempre perdurará Siempre en ti yo estoy pensando Porque así debe de ser Como te quiero a ti Como te quiero a ti A nadie más querré Te juro que nunca te olvidaré Porque el amor que Dios Nos regaló a los dos Para que siempre pensemos en Él Como te quiero a ti Como te quiero a ti A nadie más querré Te juro que nunca te olvidaré Porque el amor que Dios Nos regaló a los dos Para que siempre pensemos en Él ¡Gracias! ¡Gracias!